Juan capítulo 20 versículos del 1 al 9 nos dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro y al ser y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos ya estuvimos viendo en el texto paralelo de Lucas como se nos daba más luz sobre lo que estamos estudiando sobre por qué razón las mujeres en este primer día de la semana llegaron al sepulcro de noche y nos decía el capítulo 24 versículo primero que el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas por lo tanto el propósito de que fuesen al sepulcro a estas horas tan tempranas es porque querían seguir poniéndole ingüentos y antisépticos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para retrasar su proceso de corrupción el primer día de la semana nos dice nuestro texto María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro a partir de aquí se desarrollan los acontecimientos que ya hemos expuesto en sermones anteriores sobre cómo corrió a avisar a Pedro y a Juan de esta situación así que estudiando un poco cuál es la actitud y la conducta de esta mujer cuando vio estas cosas vamos a ver en primer lugar la disposición de alguien que no oye la disposición de alguien que no oye María se dirige al sepulcro pero cuando se aproxima puede ver algo de lo que ha ocurrido nos dice el primer versículo que vio quitada la piedra es evidente la intención de María quería ir al sepulcro como hemos dicho para seguir cubriendo el cuerpo de nuestro Señor con mirras y aloes cosa que ya había hecho Nicodemo juntamente con José de Arimatea y lo cual nos muestra una cuestión interesante la intención de esta mujer era buena pero su deseo no fue concedido porque no entraba dentro del propósito de Dios y esto también nos abre algunas lecciones importantes para nosotros puede que en ocasiones nosotros queramos hacer algo que a nuestro entender es loable pero que se aparta completamente de lo que Dios ha dejado marcado en su palabra o de cual es el propósito de Dios en distintas situaciones el Señor habló en numerosas ocasiones acerca de su resurrección habló y habló y habló pero ellos no quisieron estar atentos y por lo tanto el día de su resurrección en vez de esperar según sus promesas que se cumpliese su palabra que tantas veces les había anunciado esperaron no según la palabra de Dios sino según sus propios deseos nuevamente el egoísmo la egolatría lo que a mí me conviene lo que a mí me interesa lo que a mí me gustaría es lo que ocupa el primer lugar y eso mismo que sufrieron las personas que estaban al lado del Señor no aceptando la palabra del Señor sino sus deseos es lo que también en muchos casos nos pasa a nosotros unas veces por ignorancia otras por olvido y otras muchas porque no queremos escuchar es decir, se nos predica, se nos predica, se nos predica y nosotros no estamos aquí no estamos porque si estuviésemos cuando llegan las dificultades, las pruebas o las aficiones aplicaríamos la palabra de Dios y no la aplicamos si no prestamos atención a lo que el Señor nos está advirtiendo en su palabra si no prestamos atención a las promesas que son para nosotros como vamos a poder tener gozo en medio de la ficción si estamos ausentes cuando la palabra nos es predicada como vamos a sacar fuerzas en nuestra debilidad si la palabra del Señor para nosotros es insignificante en esos casos cuando no somos capaces de conectar la enseñanza con las cosas que nos ocurren en la vida con las cosas que ocurren según nuestros criterios que tienen que ser de otra manera es cuando nos encontramos frustrados porque no podemos admitir que el Señor tenga otra voluntad distinta a la nuestra por lo tanto nos quedamos desconcertados o simplemente vacíos porque lo que ha ocurrido respecto a lo que nosotros queríamos que ocurriese no se parece en nada esta es una señal de que estamos ante una grave situación de nuestra alma es decir que estamos muy enfermos porque la palabra de Dios no nos está llegando porque si nos estuviera llegando y estuviéramos atentos a su palabra cuando nos sobrevienen todas las dificultades y aflicciones encajaríamos el tema dentro de la voluntad de Dios y su providencia y estaríamos gozosos en medio de la ficción pero como no escuchamos la palabra y estamos esperando que ocurran las cosas según nuestro criterio cuando ocurren según el criterio de Dios nos encontramos desconcertados y entonces empezamos a decir el Señor me ha abandonado y todas estas cosas de las que tan víctimas nos hacemos en muchos casos por lo tanto tenemos que mirar que es lo que está ocurriendo en nuestro corazón porque evidentemente las cosas no están en su sitio si estuvieran en su sitio aceptaríamos la voluntad de Dios con gozo porque Él tiene cuidado de nosotros esta es su promesa a lo largo de todas las escrituras María iba dispuesta para atender al Señor pero iba dispuesta para atenderle según lo que había en su mente no según la palabra de Dios según lo que había en su mente pero fijaos como Dios le cambió a una situación completamente distinta la descolocó por completo ella esperaba según su lógica una cosa y se encontró con otra completamente opuesta si hubiera atendido las palabras del Señor si las hubiera atendido se habría encontrado con gozo ante el cumplimiento de sus promesas que Cristo resucitaría estaría expectante esperando con gozo el cumplimiento de sus promesas pero como mantuvo un corazón incrédulo o simplemente olvidadizo o simplemente que no quiso escuchar no se pudo regocijar en las promesas de Cristo y por lo tanto se asustó y cayó en la zozobra ante una situación como la que se encontró se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos donde la han puesto los textos paralelos de Mateo nos dan más luz sobre lo que había ocurrido para que la pieza para que la piedra estuviese quitada del lugar donde los soldados la pusieron nos dice el capítulo 28 de Mateo versículo 2 que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella un ángel del Señor se sentó sobre la puerta fijaos de que manera la resurrección de Cristo también fue silenciosa ya encontramos a todos los intérpretes de Apocalipsis que hablan de la segunda venida de Cristo que van a ocurrir cosas espantosas pero cuando vino Cristo nadie se percató casi nadie se percató y cuando resucitó Cristo casi nadie se percató por qué razón en la segunda venida de Cristo debía ser diferente en cuanto a su llegada como ladrón en la noche de improviso y aquí ha llegado y entonces ya sí que se celebra el juicio final y todo lo que esto conlleva pero no hay ningún asfaviento ni ninguna cosa espantosa que pueda ocurrir así ocurrió con la resurrección de Cristo fueron afectados los soldados que hacían guardia y que se quedaron espantados y llenos de miedo pero todo ocurrió de una manera relativamente sosegada para el mundo Cristo resucitó y el ángel se sentó de una manera tranquila como si aquello que había ocurrido fuese algo de lo más natural y efectivamente lo era de acuerdo a la palabra del Señor al tercer día iba a resucitar Cristo esto es lo que deberían estar esperando aquellos que estuvieron con Cristo y compañeros del ángel deberían haber sido aquellos que estuvieron escuchando durante tres años y medio las palabras de Cristo pero no estaban cuánto dolor se habrían evitado si hubieran creído la palabra del Señor habrían entendido por tanto la necesidad de su muerte habrían entendido porque eran símbolos todo todo el contenido de las leyes ceremoniales y como todo apuntaba a la persona de Cristo y habrían alimentado su esperanza en el día de la resurrección esperando que se cumpliesen las promesas de Cristo para su gozo para su regocijo y para la salvación del mundo como no aplicaron la enseñanza a sus vidas desde luego no pudieron tener el gozo del Señor en medio de la fricción no pudieron no pudieron como sólo se miraron a sí mismos se quedaron con el dolor de su corazón y no con la esperanza de la resurrección y esto es lo que nos pasa a nosotros también estamos atentos a las promesas del Señor y miramos a Cristo esperamos según sus promesas o estamos atentos a nuestro corazón y a nuestras circunstancias que como ya sabéis lo que a nosotros nos pasa no le pasa a nadie lo que a mí me pasa no le pasa a nadie somos tan egoístas para pensar eso tampoco entendemos la palabra de Dios que somos capaces de llegar a decir estas cosas somos analfabetos espirituales dice el salmista en el salmo 27 hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes hubiera desmayado si no esperasen sus promesas si no esperasen su palabra hubiera desmayado aguarda a Jehová sigue diciendo esfuérzate y aliéntese tu corazón así espera a Jehová confía en Jehová que todo lo hace según un propósito determinado por su santa y sabia voluntad el salmo 33 versículo 20 dice nuestra alma espera a Jehová nuestra ayuda y nuestro escudo es él por lo tanto no debemos esperar en la palabra de Dios no debemos esperar en él no debemos esperar en nuestro corazón que siempre nos va a engañar pero sí que debemos esperar en Dios en su palabra el salmo 43 versículo 5 ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de ti? ¿por qué? el salmista responde espera en Dios se acabaron el que el alma esté turbada el que esté frustrada el que esté con aspavientos el que no acepte nada de lo que ocurre a su alrededor espera en Dios no hace Dios todas las cosas de acuerdo a su voluntad no oramos como el Señor oraba hágase tu voluntad hágase tu voluntad en los cielos como también en la tierra es todo lo que oramos que se cumpla la voluntad de Dios por lo tanto cuando se cumpla la voluntad de Dios ¿por qué nosotros nos desesperamos? ¿por qué nos nos entra la desesperanza? ¿por qué entramos en frustración? ¿por qué nos entra el desconsuelo? si todo ocurre según el plan determinado de Dios y cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer no nos queda otra cosa que esperar en Dios el Dios de la providencia antes de hacernos la planificación de nuestra vida de lo que a nosotros nos gustaría tener y como los demás deberían ser de acuerdo a nuestros gustos y de acuerdo a nuestras preferencias y sobre todo para que todo lo que ocurre haga que nosotros nos sintamos bien y que estemos contentos que todo esto es una buena manifestación del egoísmo es decir que todos los demás piensen lo que yo quiero que piensen y que todos los demás hagan lo que yo quiero que hagan y que todos los demás se comporten como yo quiero que se comporten entonces yo me estoy convirtiendo en un ególatra porque quiero que todo lo que hay a mi alrededor funcione de acuerdo a lo que yo quiero que sea pero esto aparte de ser una manifestación de egoísmo es completamente irreal y va a traer sobre nosotros frustración tras frustración como cristianos que somos debemos pensar como cristianos pensar es difícil pero tenemos que hacer un esfuerzo por pensar como cristianos y como cristianos que somos debemos vivir como cristianos y si pensamos como cristianos y vivimos como cristianos esto va a dar como resultado que vamos a esperar en Dios según sus promesas vamos a esperar en Él según sus promesas vamos a profundizar en su palabra para que sus promesas estén frescas en nuestra mente y en nuestro corazón y así podamos vivir de acuerdo a lo que Dios nos está enseñando dice Romanos 12-12 dice Pablo que tenemos que estar gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración pero si nosotros nos olvidamos de Dios de su palabra de sus promesas y ponemos en el centro de todo a mi egoísmo es decir que soy egolátrico voy a tener muchísimos problemas para vivir en este mundo de una manera justa sobre y piadosa porque no voy a esperar en Cristo voy a esperar en el deseo de mi corazón que es bien distinto la escritura nos da todas las armas que necesitamos para defendernos de los ataques no ya del maligno y del mundo sino los más sutiles los de nuestro corazón por lo tanto tenemos que usar las armas de las escrituras para corregir nuestra vida para corregir lo deficiente si trabajamos todos estos aspectos en nosotros es exactamente lo que nos hará estar gozosos en medio de la tribulación y a la vez también seremos de testimonio y útiles para el reino de Cristo porque esta es la verdadera misión que tenemos aquellos que hemos sido llamados por el Evangelio esta es la verdadera misión que tenemos anunciar la multiforme gracia de Dios a los perdidos y debemos empezar con nuestros hogares donde nuestros hijos nacen perdidos por lo tanto ahí tenemos un especial énfasis en el que trabajar debemos hacerlo con tesón y sin descanso es posible que a veces no veamos fruto y que estemos trabajando años y años y años y no veamos fruto pero el dar fruto no depende de nosotros imaginaos que todas las cosas que hacemos llevan fruto ¿qué podría ocurrir? que nos levantaríamos un día como un abucodonosor y diríamos ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad? eso es lo que pasaría si en todo lo que hiciésemos tuviésemos fruto pero el Señor no nos da el fruto de acuerdo a nuestros deseos sino que actúa de acuerdo a su voluntad de manera que lo que sí está en nuestra mano es ser responsables con lo que Dios nos manda en su palabra y ser consecuentes y lo demás no es cosa nuestra nos gustaría que las cosas fueran de otra manera pero la realidad es la realidad y nosotros debemos sujetarnos a la realidad que en la providencia de Dios nos es expuesta recordamos las palabras del Señor también cuando en Juan 4.17 dice porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que siega y normalmente no coinciden hay hermanos pastores que durante siglos vemos como han estado trabajando las iglesias 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 sin ningún fruto y luego vemos como otros han llegado y han recogido el fruto de lo que siglos antes se predicó por lo tanto lo que uno realmente tiene claro es que debemos cumplir con nuestra responsabilidad y que el fruto es cosa de Dios no es cosa nuestra pero si que es cosa nuestra ser responsables el ángel que se pone allí delante sentado sobre la gran piedra nos ilustra también algunas enseñanzas interesantes que nos deben llevar a descansar en Dios y en sus promesas esto es lo que trajo el ángel a la memoria de estas mujeres cuando ya María se había ido completamente confundida pensando que el cuerpo de su maestro había sido robado es cuando empieza a desarrollarse una segunda historia la impaciencia de esta mujer en que como las cosas no salen como a ella le gustaba la llevó a actuar de una manera indebida las otras mujeres en cambio esperaron y entonces como esperaron y tuvieron paciencia entonces esas otras mujeres vieron al ángel que les habló para darles consuelo y le dice la primera palabra del ángel no temáis no temáis como María no estaba donde debía estar no fue consolada en medio de su incredulidad esto nos muestra la importancia una vez más de la predicación Dios nos habla por su palabra tanto leída como escuchada y hoy somos convocados en el día de la fiesta solemne que Dios ha instituido para escuchar su palabra que nos es predicada fijaos que en las universidades más prestigiosas el maestro es quien enseña se sientan delante sus alumnos normalmente en grupos reducidos y el maestro habla no le da un libro le dice que se lo lea y luego nos veremos el día final del examen no, no, no el maestro se preocupa de enseñarle necesitamos escuchar necesitamos que se nos hable no solamente leer que se nos hable de ahí la importancia de la predicación el evangelio está dirigido a nuestro oído oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es amarás al Señor así sigue hablando el texto escucha atiende estas son palabras que se repiten continuamente en las escrituras que van dirigidas de Dios a su pueblo y ahí que la mayor parte de este culto público de adoración se use para predicar la palabra de Dios es la que ocupa la centralidad del culto de adoración público estas palabras del ángel también son para nosotros no temáis estas palabras también fueron dichas por nuestro Señor a sus discípulos no temáis estas palabras en el antiguo Israel también fueron dichas en muchas ocasiones al pueblo de Israel no temáis ¿por qué razón se nos insta a no temer? ¿por qué razón se habla nuevamente del temor? ¿tenemos temores por el futuro de nuestra vida? ¿dónde iré? ¿qué haré? ¿qué ocurrirá? ¿qué pasará con mi hija? ¿qué pasará con mi trabajo? ¿qué pasará con mi salud? si empezamos a analizar y a prefigurarnos todo lo que puede ser el futuro hoy nos salimos de casa porque nos vamos a angustiar tenemos temores que nos asaltan por nuestras circunstancias que muchas de ellas tienen que ver con el egoísmo que hay en nuestro corazón y por lo tanto como queremos ser el centro de atención cuando alguna cosa no está en su sitio de acuerdo a lo que nosotros entendemos ya nos inquietamos y nos entran temores ¿tenemos temores por la muerte? es decir si Dios te llama en este instante ¿estás listo para presentarse delante de su presencia? ¿para los cristianos dónde está nuestra confianza y esperanza? ¿dónde está? todos sabemos decirlo rápidamente una cosa es que lo digamos y otra cosa es que lo apliquemos ¿dónde debemos descansar? ¿quién es nuestra roca y nuestro refugio? todos sabemos la respuesta pero a tenor de las dificultades aflicciones y tribulaciones en nuestra vida parece que la respuesta que la sabemos decir muy bien de palabra en los hechos brilla por su ausencia ¿no es el Dios eterno como Rey soberano quien gobierna sobre los cielos y la tierra? ¿no es el Dios de la providencia que hace todas las cosas según el propósito de su voluntad? ¿no nos ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará? esto es una promesa suya ¿de qué? debemos temer entonces ¿no tenemos aquí a Cristo que ha resucitado de los muertos venciendo a nuestros más mortales enemigos? ¿no es su triunfo sobre la muerte lo que nos asegura ciertísimamente la victoria? ¿no es Cristo en nosotros como dice Pablo la esperanza de gloria? entonces ¿por qué nos pueden sobrevenir los temores los miedos y sobre todo por qué queremos imponer nuestra voluntad para que los sucesos que nos rodean sean de acuerdo a lo que nosotros queremos que sea? y no nos sometamos con un espíritu paciente a la voluntad de Dios que nos ha puesto en medio de todas esas dificultades y aflicciones no temáis fue la frase también que los ángeles lanzaron cuando nació Cristo el ángel les dijo a los pastores no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor a sus discípulos el Señor les dice no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino todo el plan de la redención tiene como propósito la gloria de Dios y el bien de su pueblo y resulta que ese pueblo somos nosotros por lo tanto no deberíamos cogernos de estas promesas y asegurarlas en nuestros corazones y no vivir pensando de acuerdo a nuestro corazón sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está exponiendo porque las promesas son para nosotros esto implica por tanto que no podemos vivir como los que no tienen esperanza ¿cuál es la diferencia cuando llegan las aflicciones entre un impío y un creyente? ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en cómo afronta la fricción y la dificultad ahora si nosotros no solamente nos ponemos a la misma altura que el impío sino como si fuéramos tres impíos en uno tenemos que plantearnos muchas cosas de qué es lo que estamos entendiendo de la palabra de Dios porque mucho me temo que no estamos entendiendo nada como María no estamos entendiendo nada Dios ha puesto en nosotros por su espíritu la palabra de verdad y debemos debemos asegurarnos de que esto es una realidad en nuestra vida por esta razón Pablo lanza la advertencia en primera de Corintios capítulo 15 versículo 2 por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano advertencia ojo que se puede creer en vano debemos asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros y debemos asirnos de las promesas que son para nosotros y nos sirven en medio de las dificultades en medio de las aflicciones en medio de las pruebas ahí es cuando tenemos que usar las promesas cuando todo nos va bien no nos acordamos de las promesas no nos hacen falta pero hermanos alguno de vosotros como cristianos tiene su vida perfecta y lleva todo fenomenal y no tiene ningún problema ni ninguna aflicción o todos tenemos problemas aflicciones y tribulaciones y no es para esto que Dios nos da las promesas para que esperemos en Él y confiemos en Él en segundo lugar nos encontramos por otra parte en nuestro texto las evidencias de la salvación dice el capítulo 20 que estamos estudiando los versículos 6 y 7 que llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte fijaos con que precisión el texto nos está desarrollando todo lo que Pedro encontró a la entrada del sepulcro como vio los lienzos de una manera determinada la sábana donde haya sido envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos muestra que Pedro encontró la tumba vacía pero con las evidencias más claras de que allí había ocurrido algo una acción deliberada una acción pensada no había señales en lo que Pedro se encontró de que el cuerpo de Cristo hubiera sido sacado con prisa o con miedo esa fue la primera deducción a la que llevó María han robado el cuerpo del Señor y se lo han llevado no sabemos dónde lo han puesto pero resulta que allí estaba el sudario de nuestro Señor allí estaba toda la envoltura que cubría el cuerpo de nuestro Señor lo que había ocurrido había sido hecho con un absoluto orden las evidencias expuestas de que cada cosa había sido dejada en su sitio nos muestran que aquello había sido una acción deliberada sin prisas allí no habían robado el cuerpo de nadie los entendidos dicen que la mirra se pega como una brea al cuerpo y esto es lo que pusieron José de Arimatea y Nicodemo y sobre la mirra pusieron el sudario con lo cual estaba pegado por completo como una segunda piel por lo tanto no tiene sentido que alguien robe el cuerpo del Señor que pierda tiempo en quitarle todo el envoltorio que llevaba en dejarlo luego ese envoltorio tal cual había sido envuelto cuidadosamente y que allí ocurriesen las cosas como si no hubiera pasado nada lo cual es una evidencia que confirma una vez más que el Señor resucitó verdaderamente dice el versículo 8 que entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó estuvo atento a las evidencias de la salvación a las evidencias de la resurrección perdón Juan vio y creyó o comprendió dice también otra versión comprendió es decir era una conclusión lógica era una evidencia irresistible aplastante y que era demostrada a partir de las pruebas que tenían delante de ellos había una confirmación por los hechos de que Cristo verdaderamente había resucitado nuestro Señor había dejado las vendas tal y como habían sido envueltas sobre él es decir el cuerpo salió de entre todo el manojo de sudario que le envolvía y se quedó sin el cuerpo que estaba dentro y esto nos muestra que hay un significado más profundo que se percibe con las palabras del ángel a las mujeres venid a ver el lugar donde fue puesto el Señor es decir el cuerpo había desaparecido y las vendas todo lo que le envolvía al Señor estaba exactamente como si el cuerpo hubiera salido desprendido de entre esas gasas que le envolvían este hecho de dejar atrás sus vendas lo vemos también como un tipo de José el texto que leíamos en la introducción José por causas ajenas a la suya fue puesto preso fue encarcelado sin que él tuviera culpa ninguna de los cargos que le acusaban de tal acción mientras estaba en prisión José fue contado con los transgresores tuvo dos especialmente a su lado el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos igual que el Señor tuvo a su lado a los dos ladrones por medio de José uno de ellos ocupó nuevamente su puesto en el palacio de Faraón y otro de ellos fue llevado a la muerte ocurrió exactamente igual con los dos ladrones que hubo en la muerte de Cristo uno de ellos estuvo con él en el paraíso y el otro fue enviado a la muerte eterna pero fijaos que José no se quedó para siempre en la cárcel al igual que nuestro Señor Jesucristo tampoco se quedó para siempre en la tumba el lugar de vergüenza y de sufrimiento de José fue cambiado por uno de dignidad y de gloria pero antes de abandonar el calabozo José mudó sus vestidos cambió completamente su aspecto y fue puesto en el segundo lugar después del Faraón es decir el primero en el reino fue Faraón el segundo en el reino fue José y así encontramos también a la persona de nuestro Señor Jesucristo Dios Padre y Dios Hijo el que llevó a cabo todo el proceso de salvación tomando por tanto todo esto como símbolos vemos que nuestro Salvador dejó tras de sí las vestiduras de muerte las vestiduras que le ataban a la cárcel y como salió vestido de inmortalidad y vestido de gloria esa es también una promesa de que en la segunda venida de Cristo su pueblo también se deshará para siempre de todo lo relacionado con esta creación en la que nos impregna el pecado por todos sitios dice el apóstol Pablo en Filipenses 3.21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas en la segunda venida de Cristo nuestros cuerpos serán glorificados esta es una esperanza que también tenemos en lo que vaya a llevar a cabo nuestro Señor y es así también como esta creación cambiará sus vestidos el salmista en el Salmo 102 a partir del versículo 25 nos dice desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán mas tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados toda la creación no solamente el hombre será glorificado sino toda la creación experimentará este cambio de vestidos toda la creación será renovada porque ya no existirá más el pecado y por lo tanto todo lo que Adam hizo por su desobediencia infectando toda la creación Cristo mismo por su obediencia hará un efecto contrario y es que toda la creación será renovada conclusiones de por qué estos hombres y mujeres estaban tan perdidos con lo que había ocurrido en la resurrección el versículo 9 nos da el detalle porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos no lo habían entendido tres años y medio escuchando de palabras del maestro de los maestros las enseñanzas de las escrituras y no lo habían entendido una y otra vez había hablado el Señor acerca de que resucitaría el tercer día sin embargo nunca lo entendieron sus enemigos curiosamente sí lo recordaban esto nos muestra de qué manera los impíos en muchas ocasiones son más agaces que los hijos de luz y resulta que los hijos de luz no habían entendido las palabras del Señor este fue uno de los reproches que el ángel les lanzó a estas mujeres no está aquí pues ha resucitado como dijo ha resucitado como dijo venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor en Lucas 24.4 se nos dice aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí se pararon junto a ellas estos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea acordaos de lo que os habló diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día más claro el Señor no se lo pudo decir en repetidas ocasiones ¿dónde estaban estas mujeres que escucharon la palabra del Señor? ¿dónde estaban sus discípulos que escucharon durante tres años y medio el testimonio del Señor? ¿dónde estaban? el asunto hermanos es ¿dónde estamos nosotros? cuando se nos predica la palabra del Señor ¿dónde estamos? todas las enseñanzas que el Señor les había impartido parecía que caían en saco roto y ahí que sea importante oír con fe oír con fe cuán importante es estar atentos a la palabra de Dios cuán necesario es atender lo que por medio de la predicación nos es expuesto porque es medicina para nuestra alma nos va a nutrir de todo lo que necesitamos para afrontar todas las dificultades nos va a poner en nuestra mente la perspectiva de la mente de Dios y de su voluntad por lo cual vamos a estar tranquilos en medio de la zozobra de este mundo como no entendieron la palabra de Dios como no entendieron las advertencias de Cristo porque estaban infectados posiblemente por la moda de pensamiento de su época que decía como tenía que ser el Mesías por lo tanto esto pudo afectarles de alguna manera pues pusieron en primer lugar su corazón y sus deseos y la corriente que le invadía en aquella época la pusieron antes que poner a Dios en su trono y que poner la palabra de Dios como la absoluta y única verdad que les debería guiar y en quien debían confiar de ahí que no entendieron por qué debería morir de Cristo esta es una de las cosas que Pedro mismo le dijo al Señor no ocurra tal cosa y el Señor le tuvo que decir apártate de mí Satanás que no ocurra tal cosa Señor que te vayan a matar por supuesto como no entendieron la muerte de Cristo ni el propósito de su muerte tampoco entendieron el propósito de su resurrección es decir no entendieron nada sus prejuicios su entorno social y su corazón les pusieron en una situación crítica ¿a quién de vosotros le gustaría tener como hermanos en la iglesia a personas así? a mí no el asunto es que si nos miramos al espejo quizá descubramos muchas de las cosas que estos antiguos que estos antepasados hermanos nuestros hicieron consecuencias para ellos el que no atendiesen la palabra del Señor les quitó el gozo el que no atendiesen las palabras del Señor les quitó la paz el que no atendiesen las palabras del Señor les hizo alimentar su incredulidad todo eso es lo que obtuvieron por no estar atentos a la palabra del Señor y esto también nos ha sido dejados a nosotros como una advertencia sobre lo que puede llegar a ser un creyente que no confía en Dios ni en su palabra la salvación no la va a perder ahora el gozo y la paz desaparecen esta es su vida en vez de disfrutar de las bendiciones de Dios en vez de gojarse en Dios en vez de esperar según sus promesas en vez de deleitarse cada vez que habla la palabra de Dios obtiene todo lo contrario conclusiones a las que llegamos estamos hoy aquí de cuerpo presente pero de espíritu ausente hoy que somos convocados en el día del Señor que se espera de nosotros como tenemos que venir como tenemos que prepararnos porque si estamos de cuerpo presente y de espíritu ausente no nos debe extrañar si cuando pasamos por aflicciones o pruebas estamos perdidos porque es que no estamos atendiendo la palabra del Señor luego esto tiene implicaciones no solamente porque perdemos el gozo y la paz sino tiene implicaciones en el testimonio es decir ¿a quién le vamos a predicar del Dios salvador en quien creemos? si nuestro propio ejemplo es un desastre ¿a quién pretendemos engañar? cuando el testimonio ha quedado por los suelos ¿a quién le vamos a predicar acerca de la salvación? si solamente si mira en nuestro caso es de absoluta vergüenza hoy es el día en el que el Señor el Dios creador muestra su misericordia para con su pueblo dándonos a conocer su palabra y es hoy cuando la tenemos que tomar para ser alimentados con todo lo que la palabra de Dios nos expone necesitamos el recurso de la palabra de Dios para alimentarnos necesitamos unirnos con nuestros hermanos en la adoración pública en el día del Señor de acuerdo a su palabra que nos es expuesta con este propósito necesitamos traer nuestros sacrificios espirituales de acuerdo a su palabra necesitamos dominar nuestras pasiones y deseos de acuerdo a su palabra necesitamos ser guiados de acuerdo a su palabra también necesitamos adorar de acuerdo a su palabra y necesitamos suplicar humildemente que nos bendiga de acuerdo a su palabra pero tenemos que poner cada cosa en su sitio para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros Dios quiere el bien para su pueblo por eso nos dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro es decir el Señor ya da por hecho que vamos a necesitar socorro por lo tanto que nadie piense que vive en el mejor de los países y con la mejor de las maravillas y que por ser cristiano no va a tener ninguna aflicción ni nada le va a afectar porque precisamente las promesas y la oración han sido dadas al pueblo de Dios para nutrirse en medio de este tipo de situaciones Dios no nos promete una vida donde todo ocurra de acuerdo a nuestros deseos caprichosos pero si que nos promete su gracia y su misericordia para atender nuestra necesidad y nuestra afección ahí si que nos promete su gracia y su misericordia ahí es donde vamos a encontrar su consuelo y aliento por medio de su palabra así que tenemos que seguir profundizando en estas líneas que nos marcan las escrituras para que nuestro gozo esté en el lugar que le corresponde y la paz en nuestro corazón también nos sirva de estímulo para seguir confiando y descansando en Dios